La Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y la Asociación Mexicana de Hidráulica signaron un convenio de colaboración que tiene como finalidad realizar investigaciones conjuntas y proyectar la licenciatura en agua que oferta la máxima casa de estudios de los tabasqueños. El presidente de la Asociación Mexicana de Hidráulica, José Marco Alfredo Murillo, expresó que es necesario resaltar el trabajo que realizan las instituciones de educación superior en el tema hídrico, sobre todo para aprovechar los recursos. Estamos preocupados por la enorme diferencia que hay entre quienes no tienen el recurso hídrico y quienes sí. No entendemos cómo Tabasco, que posee el 34% del agua del país, ve a este elemento como algo que lo limita en su desarrollo. Añadió que por eso es necesario establecer alianzas para encontrar las razones por las que la relación con el agua no es óptima. Crítico que pese a saber que los ríos tienen memoria, la población insista en invadir los cauces, además de que a pesar de que se cuenta con tanta agua, se reciba de mala calidad en los hogares. Consumimos agua embotellada, porque ya no confiamos en la que recibimos de la llave. Abundó que en el país hay más de 4.000 plantas de tratamiento. La mayoría tratan de mitigar las emisiones industriales, pero poco se ha logrado para mitigar la contaminación en los afluentes. En ese contexto, abundó que es necesario que los académicos y quienes trabajan en el ramo, tienen que sumar esfuerzos para que el agua nunca sea más un flagelo. Por su parte, el rector de la UJAD, José Manuel Piña Gutiérrez, puntualizó que de esta manera se podrán realizar trabajos de investigación más eficientes y con sentido humano. Además destacó que con este tipo de alianzas se da realce al trabajo que desde siempre ha realizado la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y la Carrera de Agua, que significa la formación de recursos humanos especializados. Para Radio Fórmula Tabasco, Eduardo Nizó.